Voy a aprovechar que está la abuela acá que tiene como todos saben un gran recorrido en el espectáculo Esto reventó las redes en la tarde A ver Esto tiene un tinte político abuela y me gustaría escucharte Sí Tonka Tomisich ¡Ay! Le pido perdón a Hermógenes Este es el contexto del octubrismo, ¿cierto? Y lo echa a Hermógenes del estudio Hay mucha gente que está diciendo que parece que hay un fin a la era de estos conductores de televisión proctubrismo Abuela, ¿qué te parece esto? Bueno, lo primero que es como por sobre esto en esta invitación que tú me haces tan gentil a que yo opine porque tengo un recorrido Yo quiero decir que asumamos de una vez por todas que el futuro es de la política farandulizado de la farándula política, como quieran decirle Este programa en el que estamos es un programa que usa todos los códigos de la farándula Todos los que estamos aquí somos personajes faranduleros Particularmente uno que es el personaje mejor dibujado que Pancho ¿Ya? Por ejemplo es un personaje farándula en estricto rigor En este caso tenemos una muestra aquí de política farandulera o de farándula política, ¿cierto? En que se mezclan estos dos mundos de tremenda atracción masiva y en que en el fondo se pone en este contenido dos personajes altamente significativos para el país Uno que a mi juicio representa el pasado que es Hermógenes y Tonka que ha pasado un momento sumamente difícil y que ahí habría que hacer una disquisición más larga y latera que por lo tanto no la voy a hacer respecto de cómo en el momento en que el país está viviendo una crisis de corrupción y de falta de prioridad de alguna manera Tonka se ve envuelta en situaciones que tienen que ver también con eso ¿Ya? Y aquí hay un intento de encuentro de esos dos mundos aparentemente, ¿cierto? O sea, cuando se produjo esa escena en plena estallido social en Canal 13 la situación era tan distinta si la analizamos con los ojos de hoy es como tan increíble que en tan poco tiempo hayamos vivido situaciones que son diametralmente opuestas en lo político y también en la farándula Bueno, y tú dijiste Dijiste que se estaban muriendo algunos de estos animadores Yo quisiera que alguien tuviera alguna responsabilidad también en las comunicaciones con el aliento al octubrismo porque hoy día todos se fueron para otro lado porque van de acuerdo ¿Hay algo más populista que la gente que trabaja en el espectáculo? No, todos los artistas van a decir lo que la gente quiere escuchar y qué sé yo Los animadores también guardaron silencio minimizaron decían no, esta es una protesta pacífica y atrás de la espalda estaba la imagen donde estaban quemando Chile de punta a punta Yo creo que esos que sobrevivieron que hoy día pareciera ser que están en el otro sector es una cosa rarísima Yo creo que a la Tonka le pasa algo igual Ustedes dicen que se están acomodando En el minuto que ella echó a Hermógenes de un programa o sea echar a Hermógenes de un programa sabiendo cuál es el discurso de Hermógenes ¿Para qué lo lleváis? ¿Para qué lo lleváis? ¿Para qué lo lleváis? Pero en ese minuto ella creyó que iba a ganar puntos porque estaba todo cargado hacia la izquierda y Hermógenes era representativo de otras cosas totalmente y hoy día como se da cuenta que ya no la llaman por los pitutos ya no tiene la pega que tenía antes porque la castigaron entonces ella dice no, sabes que voy a pedir perdón Es una estrategia Pero la castigaron también la castigó la audiencia porque el rating está en el horno marcaron dos puntos Pero yo creo que aquí hay lo que pasó Sí, caso reloj No, claro, además Además le pegó eso Yo creo que hubo responsabilidades compartidas Yo creo que la televisión tuvo que aprender con un portazo en la cara porque no tenían honestamente animadores con la capacidad de poder presentarle a la ciudadanía lo que estaba pasando con el estallido antisocial Tenían Eran toda izquierda Era todo farándula Era todo fácil Muchos de ellos no tenían la preparación y perdone se le veo la cara pero Tom Katomisic no tenía la preparación para manejar en televisión durante las 6 de la mañana hasta las 12 del día lo que estaba pasando en Chile ¿Ya? Y ese es el problema también con el contenido que le estamos entregando a la gente en los canales de televisión Pero en otro sentido es que también lo que ella hizo fue un acto de poder y discriminación Ella se paró y dijo yo animadora del 13 no me gusta lo que tú estás diciendo pese a que te invito a mi casa y te echo a un señor mayor lo tiene ahí sentado y lo echa porque no le parece lo que le gusta y ahí es donde digo a toda a esa elite que le gusta criticar sin filtro o todo eso que dice oh es que hay mucho shock que no sé qué bueno aquí hemos tenido gente que piensa pero de un lado y de un otro y se ha respetado la libertad de opinión de que no tiramos los platos de un lado para otro es cierto pero lo que estaba pasando en Chile era eso no se podía hablar no se podía tener una opinión diferente independiente yo estoy de acuerdo o no con el monje de perdedarse pero lo que hizo Tom Katomisic fue censura y lo que estaba pasando en los medios de comunicación chilena además de tener gente no preparada era censura pero también pasó algo súper interesante en la televisión chilena en ese periodo o sea yo quiero recordarles que hasta ese momento efectivamente teníamos animadoras lindas y competentes pero lindas básicamente y conductores que eran más o menos lo mismo y hoy día yo creo después del estallido social efectivamente con un aprendizaje complejo yo creo que se han impuesto los conductores y conductoras pensantes ¿cierto? y hoy día tenemos a un Neme a un Julio César y así a 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 tú tú eres representativo de eso además desde los es pensante Gonzalo es pensante lo metí en la categoría es pensante hace tiempo que es pensante y eso también fue un cambio que se produjo en ese en esa implosión social o sea salió mucha gente que no tenía la capacidad y de ambos lados se perdieron por supuesto o sea yo creo que por ejemplo Martín C. Maldonado tenía perfecta capacidad de analizar el fenómeno claro pero quedó fuera de su canal pero surgió pero surgió gente como por ejemplo Neme que a mí me parece que después se pasó para otro o sea digo en política pero que básicamente es una persona que es capaz de reflexionar pero por eso eso es lo que te decía teníamos gente no preparada que era toda la televisión era como ay hacen los globitos el baile no sé qué cuando nuestro país se levanta una crisis yo trabajé con Mene con Neme y Mene era de extrema izquierda perdona que te diga y hoy día parece de extrema derecha ¿por qué? porque los vientos hoy día soplan para otro lado dejémonos de andar diciendo cuestiones pero si oye hoy día muchos de los conductores que en esa época alentaron alentaron de alguna forma la violencia o la minimizaron hoy día están al otro lado porque hoy día los vientos corren para otro lado la gente se cansó de la violencia se cansó de la inseguridad así que yo no comparto esta última opinión ese oportunismo se ve reflejado transversalmente en lo que está pasando a nivel político por ejemplo con el alcalde de Maipú el festival de los después que viene a respaldar la decisión de sacar a los militares de la calle cuando hace dos años atrás no compartíamos pero ojo te quiero recordar que en la época del estallido el único conductor el único que defendía carabinero era yo y me mamé un costo gigantesco porque yo decía pero como me agarré con el periodista del canal 11 este que decía tú no conoces a la primera línea Rafa Cabada Rafa Cabada la primera línea es para defender al pueblo de carabineros que un periodista digo una barbaridad como esa y hoy día está animando el matinal Rafa Cabada andá en la primera línea andá andá a mí no me vengan a mí no me vengan con que ahora están los inteligentes los pensantes se dieron vuelta la chaqueta porque los ahí empezaron a soplar para el otro lado digamos las cosas por su nombre yo no soy candidato a nadie no tengo que estar bien con ninguna de esta gente así que yo hablo siempre yo creo que es muy bueno que todos mis sitios que no han cometido un error porque a pesar de que a lo que se refirió el monje de esperarse en su minuto era respecto de que lo más importante no eran los derechos humanos entonces ella inmediatamente reacciones lo saca creo que debido a lo increpado de otra manera haberlo respondido de otra manera no haberlo sacado espérate es que yo escucho yo escucho atentamente todo lo que usted habla y es que era muy respetuoso no, no dijo eso está escrito entonces lo que yo digo es que esa fue la razón sin perjuicio que yo me parece bien que reconozca que fue un error porque yo creo que al final del día bueno está bien pero yo no la quiero defender porque además siento de que efectivamente hubo un momento de confusión la pregunta es el estallido social que todos hablamos de distintas medidas y lo califican de distintas maneras ¿por qué ocurrió? ¿cuál fue la razón que nos llevó que nos llevó a ese proceso que fue doloroso para todo Chile? no señor no señor no 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 sin estallido social Boric no llega podría escribir la historia de esa manera lo que te quiero decir lo que te quiero decir porque tú no has dicho que chicharante una pregunta esa está porque veo el estallido social y lo que yo pienso no 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 necesito que sea el mejor para pasar por acá lo que yo quiero decir es que ahora ustedes reconocen dicen varias cosas dicen varias cosas que en realidad ponen una visión de las cosas pero no efectivamente cuáles fueron las razones y efectivamente no te hablaba de pensiones después tú hablaste Checho respecto de que todo el proceso de violencia y efectivamente que la violencia tuvo abuso respecto de la situación está testificado y hay jurisprudencia ¿no? y definitivamente se sigue validando la violencia con una traducción política cuando uno ve que un estado está completamente que tiene problemas graves de corrupción como se ha pasado en Chile y que no pasa nada termina con sanciones de ética cuando vemos las pensiones en Chile que son miserables porque también el 10% no resuelve de ninguna manera las pensiones pero Juan cuando vemos un sistema que dice no estoy de acuerdo espérate es que voy a otra cosa cuando hay algunos que dicen que con mi plata no con mi plata no se mete nadie pero pucha ya que la ministra de la FP no va te lo reconozco te reconozco que estaba en terreno fértil pero ¿quiénes estaban en la calle? los que hoy día están en el gobierno acuérdate a Boris diciéndole a los militares salgan ustedes de mi calle entonces no nos trajimos la vista o sea efectivamente habían abuso hay todavía abuso hubo abuso y todavía hay abuso y todavía las pensiones son malas y todavía todavía y todavía se defiende la FP pero todavía se defiende la FP cuando las pensiones son miserables muteamelo a todo esto se puso caliente se prendió se prendió esto necesito 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 mutearlo todo porque necesito de verdad que se escuche la gente quiere escuchar las opiniones de la casa paz y pancho a ver paz paz y pancho si todo lo que dice aquí el compañero permíteme por favor mire permítame va a estar dando la pacita no hagan main explaining por favor paz por favor yo no soy de los que creen de que hay que pegarle a los pacarabiteros de que hay que perseguir a este no, no, no yo no sigo nunca así si nada permíteme ya, Juan, Juan necesito ya ya, a ver necesito si nada si nada ya, paz si nada de lo que de las demandas ciudadanas que la gente tiene porque no se han solucionado efectivamente todavía están han empeorado efectivamente han empeorado ¿por qué hoy día no tenemos la embarrada en las calles como la estuvimos en esa temporada? ¿por qué hoy día? ¿saben por qué? porque están todos trabajando en el gobierno de Boric así de simple ¿saben que no éramos los partidos políticos y los socialismo democrático mirábamos quién era? entonces permíteme permíteme la paz para ver entonces cuando la gente dice pucha no tengo esto no tengo esto otro oye la primera línea ¿dónde está? ¿dónde está la primera línea? ahí en el segundo piso ahí está la primera línea entonces hoy día ataca no se no ha abordado Boric no abordó ninguna yo no sé yo no sé por qué algunos piensan que el hecho de ser un programa exitoso es igual a farándula yo no sé por qué algunos piensan que un programa de política tiene por definición que ser FOME a mí me ha tocado compartir espacio con la Pamela en tres programas distintos y estamos en Sin Filtro hemos estado conectados en Radio Agricultura y fuimos panelistas en un programa en Vía X que era FOME y por eso la gente no lo veía porque simplemente era un producto FOME y cuando se hace un producto FOME la gente no lo pesca yo no sé por qué hay un intento constante de pensar que desde el momento en que hay un debate real en televisión con rostros nuevos que quieren tener opinión que no son los mismos viejos decrébitos de siempre que han monopolizado el poder durante los últimos 30 años y llegan rostros que son diferentes un facho con guayabera ¡oh! ¡qué llamativo compadre! un facho que se autodenomina pobre ¡oh! eso es muy distinto eso no es farándula esto es el Chile real de una derecha que hoy en día es distinta a lo que era antiguamente el panel del frente que tiene gente que ya no usa terno y borbata es gente real que ya no representa lo mismo si hay algo que a mí me enchucha de verdad te digo con todo el cariño del mundo Pamela es que intentemos pensar que un programa por ser exitoso y ser el programa más visto de Chile donde todos los políticos quieren estar eso es igual a farándula no Pamela yo no soy de aquellos políticos que piensan que la farándula tiene que tomarse el Senado o que la farándula se tiene que tomar la Cámara de Diputados o que la farándula tiene que estar metida en los municipios yo creo en este debate porque es el debate que veo día a día en el Chile real en el Chile actual en el Chile donde estábamos debatiendo desde que estamos en la universidad por eso Sin Filtros es un político tan exitoso como lo es porque hay debate real pero acá no hay farándula muchachos ni de cerca y nos está pautiado como de los programas de televisión a la primera línea y al estallido social usted cree que cuando donde el Estado Nacional o en todos estos programas la ministra Vallejo no va a pautear diciendo esto me pueden preguntar y esto no con Vinter ahí que nadie lo interpela esa es la gran diferencia relaciones públicas acá decimos lo que todos pensamos las conversaciones que tenemos en la mesa las conversaciones que tenemos en la familia y no lo que está pautiado en el programa de televisión para la elite política para los que echan de menos el estallido social ya viene como está la Fox va a llegar tarde o temprano otro estallido social no estoy llamando al estallido social les estoy contando como todos ustedes hacen una reflexión una reflexión que es muy real existe cierto hemos analizado aquí hoy día y seguiremos analizando la enorme injusticia que existe desde la elite como ellos se tapan unos con otros fundaciones contra audios en fin y como tenemos todos la impresión de que aquí no va a pagar nadie en ese nivel en la elite no va a pagar nadie y por mientras que pasa como también lo hemos estado todos de acuerdo acá está la Fox en el mundo real la gente está sufriendo la gente está pasando lo pésimo la gente va a seguir empeorando situación ¿cuál es el resultado obvio de eso? ¿cuál es el resultado de que la señora Iracy Hassler esté en este minuto se dedique ella a perseguir y a reprimir la pobreza? porque hoy día lo que hizo no es reprimir a los delincuentes es sacar a 70 cabros chicos ya de una casucha donde viven donde mal viven y dejarlos en la calle ¿esa es una política pública? ¿son esos 70 niños delincuentes? ¿los dejó ahí afuera con los mocos colgando a los cabros chicos? ¿a todos? ¿y quién se preocupa de esa gente? entonces eso va aumentando la desigualdad la persecución de la pobreza no de los que hay que perseguir de los delincuentes que es lo que debería estar haciendo el gobierno particularmente los delincuentes poderosos pero también el narcotráfico entonces aquí esto tiene una música de fondo son todos narcos y como estamos todos hasta acá con esto lo más probable es que tarde o temprano la gente reaccione ahora yo les vuelvo a hacer la pregunta si estamos tan mal como estamos porque estamos mal eso es que estamos mejor otra fantasía del gobierno ¿por qué no hay protesta los días viernes? Checho expliquenme ¿dónde está el colegio de profesores manifestándose en contra del ministro Cataldo liderado por Mario Aguilar ¿dónde está? el ministro es comunista ¿dónde está el colegio de periodistas reclamando en la calle por la comisión de censura que quiere establecer el gobierno? ¿dónde está la CUT? que el otro día hay un que está bien apitutaditos personas nuevas, cesantes, gracias a este gobierno. ¿Y pensad que el otro detornó por 30 pesos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Donde dice la paz. Están bien apitutaditos, bien ricos, trabajando bien. Los líderes están trabajando. Ya no mueven las masas. ¿Dónde está la derecha, Pancho? ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está? Perdóname, me pasé sola un año haciéndole oposición en este gobierno sola, hasta que la derecha empezara a moverse. Se empezó a mover hace bien poquito. Y se mueve lentamente. Sola le hice más oposición en este gobierno. Ahí están, pidiendo, no sabiendo lo que les pasa. Despedimos el programa del día de hoy. Programón.